Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar un video que se trata de todas las aventuras que tuvimos en el 2014. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero estar contigo siempre, nuestro amor todo lo que yo sé, sin mentiras ni secretos, esto será eterno.